Estimados, el día de hoy vamos a analizar qué tan jodido es el español de Perú. Hay una palabra sobre todo que se repite si prenden su televisor, si escuchan la radio. Hay una palabrita que tenemos los peruanos y muchos van a decir es causa, yape... No, no, no es ninguna de esas, la van a escuchar a continuación. Y una vez que se las mencione, no van a poder desescucharla. Y me parece que este es un tema importante porque muchas veces pensamos nosotros ah, si queremos jalar la atención de las mujeres, queremos que la gente nos respete, tenemos que vernos mejor y eso es cierto, vernos mejor, ser mejores nuestras habilidades. Pero la manera en que uno habla es básica y nadie le presta atención a eso. Tenemos presidentes hablando del culo, tenemos periodistas hablando del culo y si uno es un profesional y al mismo tiempo se enfoca en mejorar su speech, la manera como uno entrega el mensaje, puedes estar por encima del resto de la gente. Hoy vamos a revisar esa palabrita que siento que está jodiendo nuestro español de Perú. Les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan mejorar su oratoria. Y más adelante tengo un lugar que siento que es el mejor lugar para conocer hembras, mejor que una discoteca y un gimnasio. Les voy a mostrar eso más adelante en este podcast. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, josebalta.com para suplementos e inglés para cholos.com si desean practicar inglés. Así que, sin más preámbulos, vamos. Rápido para la gente, TikTok. La palabra, la palabra que decimos en Perú, que se repite en todo lado y la van a empezar a escuchar, es NO. Así de simple. Cuando estés hablando con alguien, vas a decir, nos vamos a ver mañana, ¿no? ¿Estás seguro, no? A cada rato vas a escuchar el NO, NO, NO. Y para una persona que está inmersa en nuestra cultura peruana, es normal. Normal es otra. Es normal, es común. Porque te acostumbras a escuchar lo mismo. Pero cuando quieres tratar con clientes de otros países, que hablan español también, se siente raro cuando uno repite mucho esa palabra. Me pasó años atrás con una persona de Venezuela. Me decía cada rato, ¿oíste? ¿Oíste? Y era como que ya saturaba. Lo mismo hacemos nosotros los peruanos con el NO. Nos cuesta poco eliminar ese NO. Y también hay que tener cuidado con el YA. Lo que me he percatado, sobre todo después de la cuarentena, es que muchas personas han vuelto flojas para hacer la entonación de las preguntas. Entonces, en vez de hacer, nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver mañana, en vez de hacer la entonación, ya no haces la entonación y solamente le agregas el NO, como si fuera question mark, ¿no? La pregunta. Y algunos van a decir, yo hablo como chucha quiero, y es cierto, tú puedes hablar como chucha quieres, pero si uno pone atención a estos pequeños detalles, tú puedes subir tu valor. Y más importante aún, una persona que habla bien, por lo general, muestra autoridad. Y la autoridad es algo muy importante. Estaba chequeando un podcast de Alex Hormosy, y Alex Hormosy decía esto. Si tú estás caminando por la calle y una persona te quiere meter el dedo al culo, tú no te dejas. pero si esa persona es un urólogo, tú te dejas porque tiene la autoridad de meterte el dedo al culo. No vamos a dejar que cualquier persona nos meta el dedo al culo, sea hombre o mujer. Ahora, el lengüetazo en el culo es otra historia, pero el lengüetazo lo vamos a tratar para un futuro podcast. Pero lo que quiero llegar con esto es que solamente prestar atención a la manera en cómo hablamos, de vez en cuando grabarnos y escuchar. Muchos dicen, no me gusta escuchar mi voz. Sí, pero si la escuchas, puedes encontrar los defectos, y es doloroso. Cuando uno encuentra los defectos en uno mismo, duele, jode, pero es mejor que uno los vaya buscando, a que luego no te contraten, o no te acepten una propuesta de trabajo, porque no les gustó la manera como entregaste el mensaje. Ya les dije la primera palabra a la gente del extranjero. Por favor, en los comentarios, gente del extranjero, necesitamos su poder como una genkidama. Suelten todo el poder. Digan las cosas raras que sienten del español de Perú. Y para la gente de Perú, sí, y no estoy hablando de criticar la manera como hablan en otras ciudades. No, 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 no. Estoy hablando en general de analizar nuestro entorno, analizar nuestros periodistas en televisión, cómo hablan. Y ese es un tip que les voy a dar más adelante. Esos periodistas nos están haciendo bastante daño, y no solo con desinformación. Pasamos al segundo tip. Antes de seguir, les dejo mi WhatsApp, más 51 98 90 23 98 6. Si desean hacer pedidos de suplementos, pueden ir a mi WhatsApp, o si desean unirse a la comunidad de inglés para cholos, pueden ir a mi WhatsApp. El siguiente tip que he notado bastante es la flojera para pronunciar la S y la R. Por ejemplo, practicar, practicar, la R, como diría arcángel, arcángel, PRA. Esa R que suena exagerada, hay que marcarla, porque si no, termina sonando como practicar. Y en vez de la S, vamos, la S en vez de la S o la R. Y la R es algo que si no lo intentamos hacer de manera intencional, se empieza a desaparecer y empieza a salir la S. Y esto es algo que mucha gente, solamente escuchando, tú puedes saber de dónde viene la persona. Y escuchando a una persona, puedes saber incluso su nivel intelectual. Una de las mejores maneras de mejorar nuestra, la percepción que tenemos de los demás, es solamente prestar atención a esos detallitos. Y les estoy contando algunos, podría darles como 10 más. Es algo que siempre he hecho, es tratar de escucharme a mí mismo, después que grabo esto. Y es jodido, te escuchan. Pero esos detallitos hay que arreglarlos. Y tengo para ustedes un tip, que este es el más importante de este podcast. Y sobre todo, para cuidar a la gente que está alrededor nuestro. No podemos mejorar la manera en que hablamos nosotros, si nuestra gente que nos rodea sigue hablando del culo. Porque vamos a absorber, como esponjitas, lo que ellos hablan. Y hablando de esponjitas, acá vienen los journalists, los periodistas. ¿Qué sucede? La gente mayor, y cada generación tiene sus cosas extrañas. La gente mayor, hablo de gente de más de 40 años, 40, 60, tiene la costumbre de dejar el televisor prendido, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando eran jóvenes, el televisor fue algo nuevo, y es algo cool, algo chévere. Siempre lo tienes prendido como fondo. Nuestra generación, o la generación más joven, lo que tiene de raro es que no saben tocar el timbre. Llegan a tu casa y, ábreme la puerta, ¿por qué no me abre? Y toca el timbre. Cada generación tiene cosas raras. Lo dijo el chombo en uno de sus últimos videos de las nuevas generaciones. Pero lo que quiero llegar acá es que el problema con dejar el televisor prendido, sobre todo si dejas noticias, ahí está el asunto. Muchas personas adultas dejan el televisor prendido con las noticias para ir escuchando las noticias mientras van viendo sus redes sociales o haciendo otra cosa. La forma de hablar de los políticos y de los periodistas locales suena como pelea. Y parece algo tonto, pero esas peleas, esa manera de hablar tipo pelea hace que después tú estés hablando, como discutiendo todo el rato, y hace que sea más desagradable la manera en que nos expresamos. ¿Quiere decir que vamos a dejar de escuchar noticias? ¿No? Creo que escuchar noticias es importante, pero menos tiempo. Tratar de escuchar solamente el resumen y sobre todo estar pendientes cuando uno escucha. Eso se lo escuché al gran Andrew Tate. Siempre lo cito porque tiene ciertas cosas que son ciertas. Cuando tú escuchas noticias, te prestas atención y dices, ¿por qué me están diciendo eso? ¿Por qué a ellos les interesa que yo sepa eso? Y aparte prestar atención en la manera como lo dicen. Así que, ya saben, les he dejado las fijas para que puedan mejorar su manera de hablar. Hay muchos tips más. Les recomiendo que vayan, que se dirijan a la zona de los comentarios y chequen, porque acá tenemos una gran comunidad que siempre suelta las fijas. usar más sinónimos, también es de ayuda, saber usar analogías, pequeños detallitos que van a hacer que nuestra forma de hablar sea más interesante. Ahora les voy a contar un tip que... Tengo una hipótesis de un lugar donde uno puede conocer buenas chicas y es fácil. Estaba... Tengo un baby shower en tres días y fui a comprar a Oesile, juguetes de niño. Y me percaté de algo, especialmente si vas como que a las dos de la tarde. Fui el día martes primero, a las dos de la tarde, y encontré una chica que también estaba buscando juguetes para niños y fue fácil abrir la conversación mientras buscábamos los juguetes. Con esa chica no intercambié teléfonos porque sentí que, no sé, recién nos conocíamos, cómo iba a pedirle su teléfono. Compré el juguete y me di cuenta que estaba barato, así que dije, voy a comprar uno más el día siguiente para un futuro regalo. Regresé el día siguiente y encontré otra chica nuevamente comprando juguetes y otra vez hablamos, fue fácil y esta vez sí pedí teléfono porque ya me sentía más seguro por lo del día previo. A lo que quiero ir es, y los exhorto, los motivos a que ustedes prueben esto, parece que la zona de juguetes de los centros comerciales tiene algo sexual que hace que la gente se hable más. Puede ser que muchas de estas chicas están entre sus 30 y 40 y a veces no tienen hijos y le están comprando juguetitos a los sobrinos. Puede ser, pero es algo que se los dejo ahí como regalo para que ustedes investiguen. Y ahora pasamos a la parte importante de este podcast. Hemos tenido ahorita lo que es la comedia, ¿no? El circo. Pero pasamos a la parte importante que es analizar lo que practico en mi podcast en inglés. Google Podcast y Spotify me encuentran como Ankle Balta, grabo más episodios que en español, en inglés. Google Podcast y Spotify ponen Ankle Balta solamente audio y lo pueden consumir desde su teléfono. Tengo dos episodios que he cubierto en la emisora. El primero es cómo estar adelante el 99% de la población. Siempre escuchamos tienes que trabajar más fuerte. El sudor empieza, empieza a ser calor. Tienes que trabajar más fuerte, tienes que despertarte a las 5 de la mañana, te dan mil cosas, una lista de mil cosas que tienes que hacer si deseas tener éxito. Pero hubo un podcast que encontré que me pareció interesante y el podcast dijo solamente es una cosa que tienes que hacer y es darle la contra a la sociedad, pero no darle la contra en cualquier cosa. Si quieres ser exitoso, tienes que darle la contra en algo en lo que tú tienes razón. Y en el podcast les explico más o menos cómo podemos encontrar esa pequeña oportunidad que todos piensan que las cosas se hacen de esta manera, pero en verdad es así. Es una especie de... Hay un libro que se llama Blue Ocean, Océano Azul, que siempre habla de estos mercados que están vírgenes, que están libres y por lo general nos enfocamos en lo que está saturado. Nos enfocamos en la chica que tiene 100 mil seguidores, nos enfocamos en la gente que está comprando el producto más barato en vez de enfocarnos en la chica que nos quiere o en vez de enfocarnos en el cliente que realmente valora la calidad. Y el segundo tema que toqué, que les recomiendo que chequen, es el de la identidad que lo grabé ayer en la noche. La identidad, muchos van a muchos podcasts, les van a decir, sí, tienes que creerte que tú eres lo que tú quieres ser y vas a empezar a actuar de esa manera. Y sí, es cierto, eso funciona. El detalle está que nuestra identidad no nacemos, no nacimos con una identidad jodida. se jodió en algún momento. En el podcast les muestro cómo en mi caso se jodió en el colegio cuando ponían la tabla de notas y yo siempre estaba en la parte inferior de la tabla. Luego los profesores te dicen que eres un mojón, que eres desordenado, que no tienes atención y todo eso te va jodiendo hasta que llegas a un lugar donde te empiezan a decir todo lo contrario y empiezan a rescatar las cosas buenas que tienes y recuperas tu identidad. Les muestro en el podcast cómo por cuestión de suerte me pasó a mí pero cómo tú puedes generar esas condiciones para mejorar tu identidad. Una vez que mejoras tu identidad tus acciones solamente confirman lo que tú crees que eres. Así que ya saben Google Podcast y Spotify me encuentran como Uncle Balta Uncle Balta y si tienen amigos que están estudiando inglés les recomiendo que lo compartan porque trato de subir todo el research que hago durante la semana a esa emisora Uncle Balta. Antes de cerrar este episodio ya saben si desean trabajar directamente conmigo no utilizo Secretaria yo solo trabajo yo solo hago todo pueden ir a mi Whatsapp más 51989023986 solamente para temas de suplementos que los encuentran en josebalta.com hay una rutina totalmente gratis no tiene que dejar su correo electrónico y tengo varios productos para que no tengan que estar comprando creatina sino más bien compren productos que realmente les den resultados y si desean aprender inglés o practicarlo sobre todo inglesparacholos.com ah y también si quieren mi audiobook de como dejar de ser una putita pueden pedirlo en ese Whatsapp la bendición para todos ustedes estos podcasts los encuentran en Google Podcast y Spotify en español también con mi nombre José Balta de como dejar de ser